Tal vez es uno de los que más lo siente por el hecho de la presión que implica ser Messi. Hundido y sin consuelo, cerca de alcanzar la gloria, igual que hace un año en el Mundial. Imposible resarcirse de aquel duro golpe. Leo solitario, recibiendo el cariño de sus compañeros. Solo el que le conoce bien sabe cómo está y cómo se siente. Su gran amigo Mascherano describía cuál era el estado de Messi. Destruido, es un karma, una tortura que tenemos que llevar en los hombros. Destruido, imposible ser más claro. La medalla en el cuello le duró tan solo unos segundos. Y esta vez, a diferencia del Mundial, no quiso recoger el premio a mejor jugador. Tal vez para evitar las polémicas generadas el año pasado. Así retiraban el premio del escenario, que se supone, temía su nombre. Sentado en el césped, cabizbajo. Unos niños chilenos quisieron acercarse al argentino para consolarle. Una conmovedora imagen. Un Leo Messi triste y abatido, que recogió este niño con su móvil. Un selfie para el recuerdo. ¿Por qué una vez más el destino ha sido cruel con Argentina? Y así, sin hablar con nadie, se despedía Leo Messi.